Vamos con temas internacionales, ya que en Vietnam las fuertes precipitaciones pluviales ocasionaron que miles de personas resultaran afectadas. La Agencia Gubernamental para los Desastres en Vietnam informó que al menos 32 personas han muerto debido a las intensas lluvias acompañadas de avalanchas que azotaron la región este fin de semana. Las precipitaciones ocasionaron que cientos de viviendas fueran arrastradas por las corrientes, provocando que miles de personas fueran evacuadas a refugios temporales. Los daños materiales ascienden aproximadamente a 19 mil millones de dólares, mientras que 45 mil hectáreas de siembra se han perdido, reportó para Green TV, Monserrat Laguna.